Y ahora nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa. ¿Qué tal amigos? Ricardo Sustervido, estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Hoy tengo el gran placer de estar con David Lohi de Autosanguir. Y recuerden, Garage Latino se transmite a través de Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Spotify. Tuve la oportunidad de manejar este vehículo de lujo, que realmente hoy está cada vez más difícil el tratar de decir cuál es el vehículo de lujo y cuál es no el vehículo de lujo, porque los interiores cada vez están mejores. Pero este Lexus, el UX, que es el modelo base de la marca. El Baby Lexus, ¿no? El Baby Lexus, que está basado en la plataforma del RAV4, que es una muy buena plataforma. ¿Son huesos sólidos o una base sólida? Muy, muy buena base. Y encima lo que hace Lexus es que le cambia los soportes del motor. Se cambian y se introduce también en el vehículo una capa más gruesa para minimizar el sonido, el ruido exterior al vehículo. Y eso hace que todos los Lexus, no solamente el UX, se sientan mucho más silenciosos. Pero me gusta el tamaño de este vehículo, porque realmente no es un vehículo muy, muy grande. Y para la familia tipo de cuatro personas creo que es más que suficiente. Me gusta mucho la versión híbrida, porque puede hacer casi 40 millas por galón. Y realmente se siente el lujo, especialmente si pides uno de estos Lexus UX con el interior rojo, que realmente, wow, ahí sí que te das cuenta de que bien armado está este carro. Se siente esa solidez de los vehículos Lexus. Pero ¿sabe lo que me llama la atención, David? Que muchos de los periodistas y de las publicaciones especializadas no lo consideran ni el mejor, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Y es algo que no entiendo y creo que me gustaría que habláramos de esto en el próximo segmento. Porque hay vehículos que salen, que tienen ese nombre, puede ser un BMW o un Mercedes Benz y pensamos en lujo, pero realmente hoy en día muchos de estos vehículos, estas marcas de alto renombre, tienen muchos problemas mecánicos, tienen problemas de ensamblado. Y J.D. Powers, que hace estas encuestas de estudios de calidad. Que para allá vamos al rato. Sí, por eso quiero hablarlo más adelante, porque creo que es muy importante que los consumidores, nuestros oyentes, estén al tanto de lo que está sucediendo en la industria. A mí me pareció el Toyota, perdón, el Toyota, el Lexus UX, me pareció un auto que se sentía muy, muy sólido. No al nivel de los dos otros Lexus, quiero aclarar que no me hizo sentir que estaba en un auto premium, como puede ser el Lexus 300, el RX, el LS. Eso sí que se sienten cuando lo estás manejando, cierta solidez, cierto peso en el vehículo. Se me hizo muy similar el andar al RAV4, que no es nada malo, es algo muy, muy bueno. Bueno, los precios de entrada, estamos hablando de alrededor de los 30 mil dólares. Yo no he equipado con todo, versión híbrida, estamos casi en los 40 mil dólares. Todo me pareció muy bien, hasta que tuve que utilizar el sistema de navegación, los accesorios, todo lo que es infotainment. Y Lexus creo que tiene que dejar de usar este sistema que realmente no es tan fácil de utilizar. Esa consola que apoyas el brazo, apoyas la mano con tu dedo, quieres moverlo como si fuera el mouse de una computadora, pero a veces funciona, a veces no funciona. Cuando estás manejando, no es una superficie sólida porque el auto se mueve con los baches. Entonces, se me hace que ya es hora de que abandone ese sistema. Lo trataron, le dieron la oportunidad, pero realmente es el punto débil de estos carros. Y creo que es lo único débil que tiene este vehículo. Obviamente, no es un vehículo de alto rendimiento, no es un auto deportivo, así que no esperaba números tan rápidos, pero me gustó mucho que más de 40 millas por galón me parece que es algo muy, muy importante para este tipo de vehículo. Visualmente, ¿qué te parece el Lexus UX? Mira, la verdad de las cosas es que hace aproximadamente dos generaciones, Lexus emprendió una nueva, un nuevo lenguaje de diseño que es muy extrovertido, demasiado llamativo, in your face, como dirían en Estados Unidos, y yo no estoy seguro que a mí me fascina el estilo porque antes Lexus se fue de un extremo al opuesto porque por mucho tiempo se había dicho que el LS era un clon del Mercedes-Benz Clase S y después un buen día decidieron que ya era hora de tomar su propio camino en cuanto a lo que es el diseño. Y las primeras versiones del auto estuvieron bien, me gustaron mucho cuando se desvió de ese estilo conservador, pero después, aunque se conservaba a la forma básica, se hicieron algunos cambios en lo que son los detalles, elementos como los faros, las luces traseras, la parrilla, muy angular, con la intención de ser menos conservador. La parrilla es, comparando con la de otros vehículos, se ve que se siente una parrilla grande, visualmente tú dices, wow, tengo una parrilla con un logo del Lexus que me viene atacando. Es una parrilla que incluye un auto, no es el revés. Eso es, eso es, eso es. Pero creo que uno se acostumbra y también creo que es importante para todas las fábricas tratar de encontrar algún estilo, algún lenguaje que sea de esa marca, ¿no? Que los distingue. Sí, 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 absolutamente, pero pienso yo que fue un tanto excesivo porque, por ejemplo, como tú dices, los Lexus yo siento que es una parrilla que incluye un auto, como la gente que dice que mi bigote incluye una persona, que soy yo, así me han dicho, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, debo confesarte que a mí se me hace demasiado, se me hace excesivo, pero por otra parte las ventas reflejan, reflejan que ha gustado. Sí. Entonces, ¿quién soy yo para opinar? No, no, no. ¿Quién soy yo para criticarlo si al público le ha agradado? Sí, el rendimiento, el rendimiento del UX la verdad es excelente. No puedo quejarme. Que pongan el BMW, la Serie 1 mejor que este vehículo, realmente me cuesta creer eso, realmente me cuesta. Que el Volvo sea mejor, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, a largo plazo. Mira. Así que yo creo que este para mí es un automóvil para recomendar, especialmente en la versión mundial. Mira, no sé si tú recuerdas la película El Último Samurái, ¿la viste? El Último Samurái. Oh, sí, 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 sí. El Último Samurái. Sí. Hay una parte en la cual Tom Cruise se está tratando de defender de uno de sus compañeros de la aldea, que lo están atacando con espadas. Digo, él es prisionero y eventualmente se hace amigo de todos los de la aldea, los que, sus captores. Entonces, lo están atacando con espadas y le están dando una paliza, hasta que resulta que uno de los de la aldea le dice, oye, ¿sabes qué? Estás poniendo, tu problema es demasiadamente. Entonces, ya cuando Tom Cruise se libera de su mente, ya puede defenderse de la misma manera. Ahora, posiblemente ese fue el caso contigo en tu análisis del Lexus UX, o sea, demasiadamente. Porque nosotros tenemos un problema y es muy común entre nosotros, los periodistas automotrices, y es que sabemos bastante del automóvil, muchas veces más de lo que es conveniente. Entonces, el hecho de que tú sabes que está derivado de la RAV4, yo no sé si eso influenció tu percepción del auto. Porque alguna persona que no le dices ese dato, puede subirse a la Lexus UX y quedar verdaderamente encantada. Entonces, yo no sé si es un caso de demasiada mente. En mi caso, digo, yo no tengo tanta mente como para que me acusen de eso. Amigos, amigas, estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. David, ¿cómo te encuentran en YouTube? Pues, pueden poner autos y el símbolo de AND, todo junto, gear. Todo continuo, sin espacios, autos, símbolo de AND, gear. O si no, que es más sencillo, mi nombre que es David Logi, y el Logi es con J, no es con G. Amigos, Garage Latino se transmite a través del Network Believe Network aquí en Estados Unidos. Y pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Spotify. Bueno, no se vayan, que ya regresamos. Amazon, Amazon. Oh, en Amazon también. Amazon Music. Amazon Music, sí señor, sí señor. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeart Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Illuminati y, por supuesto, Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!